¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí para el canal, les saluda David Torres y en este video quiero presentarles el robot de trading o el robot de forex llamado Diamond Bot Pro el cual te puede hacer ganar dinero completamente en automático ya que este robot opera de manera 100% automática quiero mostrarte como tu puedes conectarte a una de mis cuentas reales, tanto mi cuenta personal como cuenta de alguno de los clientes para que también tu puedas ver como trabaja el robot totalmente en vivo también quiero mostrarte como tu puedes adquirirlo y quiero hablar un poco de cual es la mejor cuenta para que tu puedas trabajar con robots de trading y sobre todo tengas un riesgo super super bajo y también para finalizar quiero mostrarte alguna de las cuentas auditadas que tenemos trabajando con los robots de trading para que tu veas el rendimiento y demás y no solamente eso sino que tu también lo vas a poder visualizar en vivo así que sin más que decir ¡comenzamos! bien amigos si ustedes quieren tener un poco más de información con respecto a los robots de trading lo que pueden hacer es dirigirse al link que les dejaré aquí abajo en la descripción de este video para que todos ustedes puedan dirigirse a la sección de nuestro robot de forex si ustedes les dan un clic aquí automáticamente les va a redirigir a una página donde aquí hemos dejado pública nuestra cuenta principal y también un par de cuentas de dos de nuestros clientes que llevan trabajando con los robots de trading si tu te ves este video que aparece aquí y te conectas con los datos que mostramos aquí en pantalla vas a poder conectarte totalmente en vivo a las cuentas investor donde tenemos trabajando totalmente en vivo los robots de trading ¿ok? y si tu quieres ver también la cuenta auditada que tenemos trabajando la cuenta principal en este caso puedes dirigirte aquí a la sección de robots de trading cuenta auditada en MyFXbook y aquí tienes el gráfico y las estadísticas básicamente que estamos obteniendo operando totalmente en automático con este robot llamado Diamondbot ¿ok? al finalizar este video también les mostraré un poco las cuentas auditadas que tenemos trabajando con los robots de trading dentro de la academia Diamond Traders de hecho tenemos varias cuentas personales, varias cuentas de prueba que esto quiere decir que son cuentas demo y también tenemos cuentas de muchos clientes que obviamente todas están auditadas y les enseñaré algunas al finalizar este video también debajo de este video podrás encontrar el enlace directo para que tu puedas verlo por tu propia cuenta ya que estas cuentas están completamente públicas ¿ok? bien vamos a comenzar entonces y quiero mostrarte un poco el VPS donde tenemos trabajando lo que son los robots de trading antes que nada si tu no sabes como funcionan este tipo de sistemas básicamente quiero explicarte de manera rápida como funciona todo este mundo del trading automático principalmente lo que tu debes de saber es que los robots de trading son sistemas totalmente automatizados que se bajan en complejos algoritmos y generalmente en estrategias de trading para poder realizar operaciones tanto de compra como de venta en el mercado forex ¿por qué nosotros operamos con robots de trading en el mercado forex? porque representa un riesgo bastante bajo y realmente tu puedes invertir desde un capital de 100 dólares en adelante incluso un poco menos pero ya sería un poquito más el riesgo ¿ok? como tu puedes ver aquí en pantalla esta es una computadora virtual este es a lo que muchas personas llaman el VPS este VPS en pocas palabras es una computadora que trabaja en la nube donde tu puedes instalar el robot de trading para que de esa manera trabaje las 24 horas al día los 5 días a la semana sin que tu tengas que dejar tu computadora encendida pues esto como trabaja en la nube va a estar encendido los 7 días a la semana las 24 horas al día y el único mantenimiento que tu tendrías que darle al VPS sería reiniciarlo para que no esté un poco lento porque como está prendido básicamente todo el día se pone ciertamente lento así que como pueden ver aquí tengo instalada la plataforma de MetaTrader 4 del broker FBS yo recomiendo a todas las personas que tal vez deseen trabajar con robots de trading siempre les recomiendo utilizar lo que son cuentas centavos ¿ok? si tu capital es de 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares o 1000 dólares ¿ok? es muy recomendable utilizar este tipo de cuenta que es una cuenta centavos ¿qué es lo que quiere decir? si tú te creas una cuenta en un broker que no te permite operar con este tipo de cuenta quiere decir que si tú inviertes 100 dólares todo ese capital que son 100 dólares únicamente lo vas a tener para poder operar ya sea de manera manual o automática y si tú quieres operar de manera automática 100 dólares realmente no te va a alcanzar y muy probablemente ese capital como es bastante pero bastante corto en unos días, en unas semanas o en unos meses puede llegar a quemarse esa cuenta ¿a qué me refiero con quemarse esa cuenta? que el capital se pierda ¿por qué? porque el capital de 100 dólares es demasiado pero demasiado corto así tu capital sea de 1000 dólares realmente con 1000 dólares el capital ya es un poco mayor pero de igual manera representa un riesgo un poco alto porque 1000 dólares también no es un capital bastante alto lo mejor que tú puedes hacer es transformar esos 100 dólares en centavos te pongo un pequeño ejemplo en un dólar nosotros tenemos en total 100 centavos o sea ¿qué pasaría entonces si tú esos 100 dólares lo conviertes a centavos? tendrías 10.000 centavos ya que 100 dólares está conformado por 10.000 centavos de esa manera si tú comienzas a operar con robots de trading con cuentas que no sean en dólares sino que sean en centavos tu capital va a ser de 100 dólares pero tu capital total va a estar en centavos por lo cual tú vas a tener un margen total de 10.000 centavos para poder operar y de esa manera tú si puedes trabajar con muchos más pares como puedes ver en la pantalla puedes hacerlo a un riesgo bastante pero bastante bajo puedes trabajar sin ningún tipo de problemas y tu cuenta puede ir creciendo progresivamente ya que eso es lo que nosotros buscamos con robots de trading también recomiendo usar los robots de trading sobre todo para todas las personas que deseen ganar dinero mientras van aprendiendo a operar por su propia cuenta este es un método de ayuda bastante pero bastante interesante y ahora les voy a mostrar los resultados que nosotros hemos podido obtener como pueden ver todos ustedes nosotros tenemos trabajando a lo que son los robots de trading en actualmente 10 pares que estos 10 pares nosotros los hemos configurado con presets que significan pre configuraciones para cada par exacto y de esa manera trabaje lo mejor posible en cada par como todos ustedes sabrán cada par funciona de distinta manera si nosotros ingresamos aquí podemos ver el robot Diamondbot realizando compras y ventas en esta cuenta que realmente el flotante que tiene actualmente es bastante pero bastante bajo y sobre todo es muy importante seguir una gestión de riesgo si tú vas a trabajar con robots de trading para que tu capital no esté en riesgo y de esa manera puedas trabajar sin ningún tipo de preocupación antes de continuar quiero mostrarte lo siguiente voy a minimizar el VPS voy a dirigirme aquí a la sección de la academia a la sección del entrenamiento voy a acceder a mi cuenta unos momentos y les voy a mostrar en cuantos pares actualmente estamos trabajando con el robot Diamondbot ok vamos a dirigirnos aquí a la sección de Diamondbot Pro donde todos ustedes pueden descargar este robot si ya forman parte de la academia y como pueden ver aquí tenemos al robot le voy a dar al botón de descargar le voy a dar al botón de download le voy a dar a guardar y ahora voy a proceder a abrir este archivo bien como pueden ver todos estos son los archivos por los cuales consta el robot tiene un robot de noticias para poder trabajar de esa manera a un riesgo bastante pero bastante más bajo incluso del que puede trabajar sin este robot también tenemos los presets ok si ustedes ingresan a esta sección pueden ver que el robot actualmente trabaja de manera perfecta con el par dólar versus yen japonés ya que este es el preset exacto que nosotros hemos trabajado estos últimos meses para que trabaje sin ningún tipo de problemas con este par de la misma manera con el dólar versus el dólar canadiense también trabaja con el dólar neusilandés versus el franco suizo este es el preset para el robot de noticias también trabaja con la libra dólar con la libra yen pero recomiendo a todas las personas que quieran trabajar o si tú ya estás trabajando con un robot de trading no trabajes con ningún par que sea libra porque la libra es un par que representa alto riesgo por el movimiento que hace realmente es un par que se mueve bastante pero bastante y de una manera bastante brusca cuando tiene movimientos alcistas son bastante pero bastante fuertes y cuando tiene movimientos bajistas son de igual manera bastante pero bastante fuertes y esto actualmente se produce por el Brexit por las noticias fundamentales que afectan directamente al par libra por lo cual si tu capital es superior a mil dólares sí que podías trabajar pero si tú tienes un capital de 100 dólares, 200 dólares no recomendamos tanto trabajar con este par porque representa un riesgo bastante alto pero no pasa nada porque tú puedes trabajar con otros pares como puede ser el euro dólar que también representa un par bastante conservador también tenemos al euro versus el yen japonés al euro versus el franco suizo al dólar canadiense versus el franco suizo al dólar australiano versus el dólar neusilandés también tenemos al dólar australiano versus el franco suizo también tenemos al dólar australiano versus el dólar canadiense con todos estos pares tú puedes trabajar ya que el robot está configurado para que funcione de manera perfecta con todos estos pares que tú puedes visualizar a continuación y si nosotros le damos aquí al botón de regresar y nosotros ingresamos ahora lo que es el servidor VPS quiero mostrarte antes de continuar lo siguiente como puedes ver en la parte superior tenemos el botón de trade ok que pasa si yo ingreso a esta sección todos ustedes van a poder ver todas las operaciones que está realizando totalmente en automático el robot y si yo deslizo hacia lo más bajo como pueden ver todos ustedes esta cuenta nos dice que tiene de capital 21,576 euros ok eso pasa cuando tú tienes una cuenta cents ya que en realidad el capital total de esta cuenta solamente es de 215 euros ok y esta cuenta sigue sumando beneficios totalmente en automático ya al momento les muestro las ganancias y al finalizar la cuenta auditada que tenemos con esta cuenta y por eso es que les menciono que la mejor forma de trabajar con robots de trading es hacerlo con cuentas cents ya que el riesgo se reduce considerablemente para eso nosotros trabajamos con el broker FBS como tú puedes ver este es el broker FBS y también nos brinda la posibilidad el broker Roboforex de poder trabajar con este tipo de cuentas que son cuentas especiales para poder trabajar con robots de trading ok voy a minimizar ahora el VPS y antes de continuar quiero mostrarte lo siguiente voy a ingresar aquí a lo que es MetaTrader 4 para poder mostrarte un backtesting de un par en específico de cualquier par en sí para que veas cuál es el preset que funciona el riesgo y demás que está trabajando esta cuenta que realmente es bastante interesante como pueden ver aquí tenemos el robot DiamondBotFull.ex4 aquí tenemos seleccionado el par dólar versus dólar canadiense ok en este caso yo voy a dirigirme aquí a la sección de propiedades de experto voy a darle al botón de cargar y como pueden ver todos ustedes aquí están todos los presets que nosotros tenemos de todos los pares con los cuales está trabajando el robot DiamondBot voy a hacer lo siguiente y voy a darle al botón de restablecer y vamos a hacer el backtesting con los parámetros que viene de configuración por defecto este robot ok vamos a darle al botón de aceptar y aquí nos dice que vamos a hacer el backtesting en un año de temporalidad desde enero del 2018 hasta el día de hoy vamos a darle aquí el día de hoy y vamos a darle al botón de iniciar esperamos unos momentos a que el gráfico comience a hacer lo suyo y va a hacer un backtesting en todo este tiempo y vamos a ver cuánto dinero podría haber generado con un capital de 10 mil dólares o 10 mil centavos y cuánto ha sido el riesgo que ha representado en este par como pueden ver aquí pueden ver todos ustedes el robot realizando las operaciones de compra y venta totalmente en automático voy a ponerlo mucho más rápido porque si no pues vamos a quedarnos aquí mucho tiempo así que le voy a dar aquí al botón de de hacerlo más rápido como pueden ver ahí está trabajando el robot el robot trabaja de esta manera realiza operaciones tanto de compra y venta de manera totalmente automática y también realiza lo que es la estrategia de martingala pero a un riesgo bastante pero bastante conservador ok recuerden que actualmente estamos haciendo un backtesting con la configuración que viene por defecto para este par pero ahora quiero mostrarles la configuración con el preset que nosotros hemos creado exactamente para este par si nosotros vamos aquí a la opción del gráfico como pueden ver el gráfico es totalmente alcista pero realmente hay secciones donde el robot pues ha hecho un flotante un poco alto y eso es lo que no queremos al momento de trabajar con robots de trading vamos a ver ahora el informe el informe nos dice lo siguiente con un capital de 10 mil dólares o 10 mil centavos el robot en un año aproximadamente o más de un año habría generado 2 mil 764 dólares o centavos como tú lo quieras llamar a un riesgo bajo el riesgo total que corrió la cuenta fue exactamente de un 32.41% que esto representa 3 mil 796 dólares ese fue el riesgo total únicamente trabajando con este par por lo cual el riesgo es no tan alto es bastante conservador pero este riesgo se puede reducir incluso muchísimo más ok que pasa si ahora yo hago el backtesting con los parámetros que nosotros tenemos para este par le voy a dar al botón de cargar voy a seleccionar entonces lo que es el par USDCAT que es el par que nosotros tenemos seleccionado en estos momentos le vamos a dar al botón de abrir y ahora le vamos a dar al botón de aceptar y nuevamente vamos a hacer la prueba quiero que vean la diferencia ahora nos dirigimos a la sección del gráfico y nuevamente el robot está haciendo operaciones de compra y venta en este par esto lo estoy haciendo para que todos ustedes vean la diferencia ya que todos los pares se mueven de distinta forma hay pares que son mucho más de alto riesgo hay pares que son más conservadores por lo cual el robot tiene que estar configurado de manera distinta para cada par y de esa manera si tú tienes una buena configuración realmente el riesgo se reduce muchísimo como puedes ver ahora el gráfico es totalmente distinto es mucho más alcista el riesgo es mínimo realmente y si nosotros nos vamos aquí a la sección de informe vamos a ver los siguientes con el capital de 10 mil dólares o 10 mil centavos habríamos generado una ganancia total de más de 1,164 dólares en un año y un poco más solamente con un par al más bajo riesgo recuerdenlo y quiero que presten especial atención a los siguientes datos como pueden ver aquí donde dice drawdown máximo solamente me ha generado ahora el 6.62% que eso representa 680 dólares o 680 centavos por lo cual quiere decir que de un 30% de riesgo que hicimos en el anterior video actualmente con el preset lo hemos reducido bastante pero bastante bien obviamente las ganancias se han reducido pero el riesgo ha sido muy pero muy menor así que de esa manera todos los pares están configurados dentro del robot Diamond Bot para que trabajen y puedan generar un ingreso constante a un riesgo bastante pero bastante conservador ahora quiero mostrarte algo más vamos a dirigirnos nuevamente a la sección de nuestro robot de Forex como te había comentado tú puedes ver todo el funcionamiento en vivo y puedes conectarte a las cuentas Investor que tenemos en esta sección voy a ingresar yo a mi teléfono celular para poder mostrarles un poco más voy a ingresar aquí a mi MetaTrader 4 y todos ustedes pueden conectarse a estas cuentas aquí en la página web de la academia tienen todos los datos como pueden ver esta es una cuenta en centavos es la misma cuenta que les he mostrado donde tenemos operando el robot Diamond Bot es una cuenta en el broker FBS como pueden ver es real y tiene un capital total de 21,576 centavos ok esto realmente es muy interesante ya que esto también nos simula cuánto dinero tú podrías estar ganando si tendrías un capital de 21,576 dólares ok recuerda que esta cuenta que está en centavos funciona de manera exacta o igual a una cuenta que sería en dólares vamos a ver entonces actualmente tenemos un flotante de 736 centavos de euros esto representa en sí 7 dólares de flotante esas son todas las operaciones abiertas que tiene el robot actualmente como todos ustedes pueden ver tenemos el robot trabajando con el dólar versus el bien japonés también con el dólar versus el dólar canadiense que es el par que les he mostrado hace unos momentos y realmente están todos los pares menos el par libra porque el par libra representa un riesgo un poco mayor si nosotros nos dirigimos a la sección de ganancias solamente el día de hoy en lo que va del día exactamente son las 10 y 25 de la mañana faltan unas aproximadamente 8 horas hasta que se termine el día de trading y como pueden ver ya lleva una ganancia de 79 centavos ok podría ser también 79 dólares si tu cuenta estaría en dólares y esto representa una ganancia de 79 céntimos de dólar totalmente en automático y esto que aún no termina el día de hecho el robot está ganando un dólar a dos dólares diariamente de manera totalmente automática vamos a ver entonces cuánto ha generado la última semana repito todos ustedes pueden ver todos estos datos completamente en vivo desde el teléfono celular y no solamente los datos en mi cuenta sino que en la cuenta de alguno de nuestros clientes como pueden ver la última semana ha generado 618 euros totalmente en automático o esto equivale a 6 dólares totalmente en automático y si nosotros queremos ver cuánto ha generado el robot desde el momento que se creó esta cuenta en total el capital que hemos invertido en esta cuenta ha sido de 39,841 centavos de euro o también podría ser euros y hemos retirado 26,901 centavos de euro que eso representa unos 269 dólares ok y como pueden ver estas son todas las operaciones que ha realizado pues el robot totalmente en automático como pueden ver en pantalla no solamente eso sino que también quiero mostrarte la cuenta que tenemos operando en menos de una semana con el bono de 30 dólares en el bloque Roboforex ok fíjense que aquí tenemos trabajando el robot tiene un flotante de 70 céntimos de dólar y fíjense las ganancias desde el momento que se creó esta cuenta que no lleva ni siquiera una semana ya ha ganado 340 dólares o 340 centavos y es una cuenta que vamos a ver hasta cuánto puede crecer voy a mostrarles una última cuenta en este caso la cuenta de Jorge esta cuenta es de uno de nuestros clientes que también está en centavos de euro tiene un flotante total de 19 euros o 1925 euros ok tiene un capital total de 68705 y como pueden ver el robot pues está trabajando de una manera totalmente en automático actualmente el día de hoy ha generado 69 centavos de euro desde el momento que se creó esta cuenta vamos a verlo bien como pueden ver en estos momentos el capital total en esta cuenta es de 60 mil centavos de euro y ya hemos obtenido un beneficio de más de 8705 centavos de euro que esto representa 87 euros totalmente en automático y estas son todas las operaciones que ha realizado el robot totalmente en automático como todos ustedes lo pueden ver si ustedes quieren verlo por su propia cuenta ya saben aquí tienen los datos y pueden conectarse a las cuentas investor totalmente en vivo y ya para poder finalizar este video quiero mostrarte entonces lo que es la cuenta auditada en MyFXbook que de igual manera lo tendrán aquí debajo de este video si yo me voy aquí a la sección donde dice Diamond Bot Pro Diamond Traders que es la cuenta principal que tenemos esta es la cuenta que les he mostrado y como pueden ver esta cuenta lleva una ganancia de más de un 30.47% como lo pueden ver aquí el drop down máximo que obtuvimos en esta cuenta fue de un 54.61% muchos de ustedes estarán pensando que el flotante es muy alto y en realidad es que si el flotante era bastante alto que era porque estábamos haciendo pruebas al momento de iniciar esta cuenta como pueden ver en la gráfica la gráfica es totalmente alcista y en esta parte que estoy señalando con la flecha del mouse del ratón como lo quieran llamar las pruebas que nosotros estamos realizando al momento de iniciar esta cuenta fue lo que nos ocasionó este flotante del 54% porque como pueden ver todos ustedes a partir del 14 de agosto el gráfico ha sido alcista y realmente el flotante ha sido nulo y eso lo van a poder visualizar en las otras cuentas vamos a ver aquí como pueden ver de todas las operaciones que ha realizado el robot de las 4.771 operaciones ha ganado 3.483 operaciones que eso representa el 73% y ha perdido solamente 1.288 operaciones que eso representa el 27% así que esta cuenta está creciendo y semanalmente les estaré mostrando las actualizaciones de cuánto va creciendo esta cuenta porque no voy a retirar más dinero de esta cuenta pues solamente son 200 dólares y vamos a ver hasta dónde crece esta cuenta lo siguiente vamos a ver una de las cuentas de uno de nuestros clientes esta cuenta recién inició hace unas unas semanas si no me equivoco o un mes como máximo y ya tiene más de un 16.91% de ganancias ok esta cuenta es de un capital de 600 euros como pueden ver todos ustedes y el gráfico realmente es increíble y sobre todo el drawdown máximo el riesgo máximo que corrió esta cuenta únicamente fue del 22% un riesgo sumamente bajo y sumamente conservador vamos a ver otra cuenta de otro de nuestros clientes y esta cuenta de igual manera lleva un mes y algo más lleva un 15% ganado el flotante en esta cuenta fue de únicamente un 14.65% realmente fue nulo el flotante fue muy bajo y actualmente está generando ganancias constantes ok vamos a ver una última cuenta y todas estas cuentas que les estoy mostrando las van a poder ver por su propia cuenta porque aquí abajo les dejo el link estas cuentas son públicas recuerdenlo y como pueden ver esta cuenta de igual manera lleva menos de un mes y ha ganado un 13% el flotante máximo fue de un 12% y el gráfico es ascendente adicional a esto tengo otras cuentas más algunas son demo que obviamente son pruebas para poder ver la rentabilidad en otros pares y poder así sacar más pares y hacer más rentables al robot y también tengo la cuenta aquí con el bono de 30 dólares en Roboforex si ustedes se ponen a visualizar actualmente ya lleva un 7% ganado recién lleva una semana esta cuenta fíjense que el gráfico es totalmente alcista el flotante máximo fue un 10% y esta cuenta está generando ganancias totalmente en automático y por último quiero comentarte si quieres adquirir el robot actualmente hay una promoción de 2x1 eso quiere decir que si tú compras una membresía cual sea de las 3 que tenemos actualmente vas a tener una cuenta más completamente gratis esa cuenta se la puedes regalar a tu amigo a cualquier persona que tú quieras en realidad o también pueden comprar la cuenta entre 2 personas y cada una va a tener su cuenta y va a poder tener la posibilidad de trabajar con el robot también comentarte que tenemos el bono de 160 dólares en cuenta real 130 dólares para que realices trading manual y también tienes 30 dólares o 3000 centavos para poder operar con el robot totalmente en automático si quieres adquirir el robot puedes escribirme aquí abajo en la descripción de este video tienes mi contacto a mi whatsapp y eso sería todo por este video chicos espero que hayan entendido el funcionamiento del diamond bot y de aquí todas las semanas estaré realizando videos para que todos ustedes puedan ver las ganancias y el crecimiento de las cuentas totalmente en vivo así que eso sería todo por este video chicos espero que les haya gustado y que les haya servido de mucho ya saben para poder operar con robots de trading es muy pero muy importante el tipo de cuenta y sobre todo tener bien configurados los presets para que de esa manera tu cuenta crezca progresivamente y el riesgo sea bastante pero bastante bajo conmigo será hasta un próximo video nos vemos muy pronto para poder mostrarles todos estos resultados así que cuídense mucho un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos